¿Qué es el trabajo de los profesores? ¿Qué es el trabajo de los profesores? A lo mejor suena fea la palabra, pero intervenidos por un proyecto Eleva, pero es la intervención en pro ayuda de nuestros profesores que recae en nuestros niños. Entonces, las especialidades de minas se intervenieron cuatro módulos, por ejemplo, fortificación, entonces ellos lo intervenieron mirando los beneficios de los niños. Entonces, en el día de hoy vienen del proyecto Eleva dos auditores a ver cómo nosotros funcionamos en esa intervención con nuestros niños y todo en beneficio de nuestros niños. Y aprovechando también la proyección a la minería, o sea, no solamente lo que estamos enseñando nosotros acá, cómo lo proyectamos también al campo laboral o cómo están trabajándose en la gran minería o mediana minería o pequeña minería. La forma de trabajo que ellos tienen, comparándola con nosotros y también retroalimentando lo que podemos también aportarles a ellos. Yo estaba un poco temeroso porque los octavos años de la comuna, digamos así, no eran numerosos, entonces pensábamos que en un momento dado podíamos tener una baja de matrícula en cuanto a primeros medios, sacando la cuenta de los que egresan. Porque si tú sabes que egresaron 152 niños, por lo tanto yo debería tener como mínimo 152 niños para reponer lo que tengo allí. Yo cuando llegué teníamos 630 niños, después en estos periodos de cinco meses me llegaron más niños, terminamos con una matrícula de 654 niños, que también es beneficioso. Así que la meta que tenemos es cumplir con esos 654 para reponer lo que tenemos. Ahora si llegan más, que sería el ideal. Personalmente la meta mía son 700, ojalá y que Dios me acompañe y podamos cumplirla y estar bien. Pero ha estado bastante buena la matrícula, muchos apoderados los hemos citado para mañana, la próxima semana también vamos a matricular. Nosotros vamos a tener abierto el colegio durante el mes de enero y también vamos a estar aquí, por si acaso hay algún apoderado que está rechazado por ese motivo, un traslado de ciudad, etc. Vamos a atender el día 2, el día 3, el día 7, 8, 9, 10, principalmente en la mañana. Vamos a estar acá de las 9 hasta las 1 y en la tarde vamos a venir, pero un horario más distendido por el asunto de que están los funcionarios con vacaciones. Así que si alguien quiere venir, que venga nomás, ningún problema, están las puertas abiertas, los vamos a atender. Igualmente si necesitan cupos para internados, nosotros tenemos un internado acá del Politécnico, bastante amplio, tenemos vacantes. Y también pueden postular a la movilización que está entregando la municipalidad. Tenemos los formatos para que ellos puedan postular y no tener ningún inconveniente porque la política del alcalde es que todos los niños se puedan movilizar, puedan estudiar y cumplir el objetivo primordial que es la educación.